A esta hora Marlene se suscita una entrevista bien importante a través de Unión Radio, la vicepresidenta ejecutiva de la república. La tenemos al aire, vamos a escucharla. Todos los venezolanos tenemos que tener conciencia frente a lo que estamos enfrentando. No es una gran operación política que fracasó, repito, para la desestabilización. Pero si es, ¿qué consiguió el señor Donald Trump? Bueno, el señor Donald Trump, sin tirar una sola bomba en Venezuela, consiguió apropiarse de nuestros activos. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Si tuviste ya ellos en ese chat privado de esta banda criminal, ya ellos anuncian tomarse monómeros, anuncian tomarse nuestros activos de petróleo de Venezuela en Jamaica. Hay también previstas acciones sobre el oro de Venezuela, sobre la deuda venezolana. Es decir, es el gran festín para el reparto de botín lo que se está realizando. Pero ahora, fíjate una cosa, Elsie. Cuando tú hablas de un chat y hablas que hay un grupo de delincuencia organizada que está tratando de tomar los activos de la República Bolivariana de Venezuela, me gustaría que fueras más precisa. Ese chat, ¿de dónde surge? ¿Por qué tú tienes, como vicepresidenta de la República, acceso a ese chat? ¿Quiénes conforman ese chat? ¿Y cuáles serían los intereses de las personas que están hablando en ese chat en relación a los activos de la República que están representados en Estados Unidos? Ese es un chat que facilitó el Ministro de Comunicación, a través de autorización de la Fiscalía General de la República, de uno de los privados de libertad de estas acciones contra el orden constitucional de Venezuela. Me refiero al señor Marrero, secretario privado del señor Guaidó. Allí en ese chat privado llamado Despacho, ellos empiezan un relato de cómo, dónde están los activos, dónde hay cuentas, dónde se encuentran, valga la redundancia, se encuentran recursos financieros de Venezuela. Y allí entonces está toda la trama de cómo van a ir apropiándose los recursos. Incluso en ese chat hay también la autorización que da el golpista Guaidó, diciéndole a Carlos Vecchio, ahora tú estás autorizado para recoger todos esos fondos de estos juicios y de todas estas acciones que estamos emprendiendo para robarse directamente los activos de Venezuela. Ahora, la participación del señor José Ignacio Hernández en esta serie de juicios, porque de acuerdo a los tribunales de Estados Unidos, dado que el gobierno de los Estados Unidos está reconociendo como supuesto presidente de Venezuela al señor Guaidó, y que los nombramientos que el señor Guaidó hace son los que son reconocidos desde el punto de vista de los tribunales de los Estados Unidos, para los efectos de Estados Unidos, este señor José Ignacio Hernández es reconocido como procurador general de la República, según los tribunales de Estados Unidos, y esta política extraña que tiene el gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país. Y entonces, por tanto, a él le tocaría, teóricamente, de acuerdo a ese criterio, defender a la República. Pero resulta que hasta hace muy poco, el señor José Ignacio Hernández fue parte de los juicios de algunas de estas empresas, muy concretamente del caso del CristalEx, donde él, como abogado experto pagado por CristalEx, fue el que instauró esta tesis del alter ego. Entonces yo quería que tú le explicaras al país esta situación con el señor José Ignacio Hernández, porque además muchas personas hemos venido denunciando ante la República, ante el país, a través de los medios de comunicación desde hace más de cuatro meses, la situación de prevaricación del señor José Ignacio Hernández. Prevaricación es cuando una persona es abogado de una parte y luego se pasa para la contraparte. Eso es un delito que está en todo el mundo, existe ese delito. Pero entonces nosotros le veníamos denunciando desde hace más de cuatro meses, la condición de prevaricación de José Ignacio Hernández y el riesgo que se asumía la República con el hecho de ponerlo a él como supuesto procurador ante Estados Unidos, y resulta que ahora están usando justamente el patrimonio de José Ignacio Hernández para sacar estos juicios en contra de la República. Yo quería que tú expliques eso, porque esto es una situación bastante grave, bastante delicada, y que me parece que no es casualidad que haya mantenido a ese señor ahí, porque hay bastantes denuncias que ha habido, o sea, si lo mantienen ahí no es porque no sabían. No es porque no sabían lo que estaba pasando. José Ignacio Hernández, debo recordar que ha sido conocido por un connotado abogado de empresas transnacionales, no por su figura académica, que no sé dónde la sacaron, porque no existe. Yo vengo del mundo académico jurídico y ese señor no es reconocido en ninguna parte. Pero sí es un connotado representante de empresas transnacionales. En el caso específico de Cristalex, en el año 2017, es decir, hace dos años, él sirviendo de experto en el juicio, sirviendo de experto de Cristalex, de la empresa minera transnacional Cristalex, él vendió la insólita teoría del alter ego, que yo te explicaba, es dar una personalidad jurídica por otra personalidad jurídica. ¿Qué dice como experto de Cristalex el señor Hernández? Bueno, hay un juicio entre Cristalex contra la República Bolivariana de Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela tiene personalidad jurídica propia. En ese juicio, él como experto dice, bueno, está la República Bolivariana de Venezuela, pero nosotros creemos que a través de alter ego podemos ir contra los bienes y activos de petróleo de Venezuela. Por eso te decía que esto es una acción. Pedevesa sigue siendo un objetivo geopolítico imperial para su destrucción. Fracasaron en el año 2002 con el sabotaje petrolero. Pero ahorita estamos frente a un golpe jurídico a través del fraude procesal, y como bien tú lo dices, prevaricación, siendo este señor representante de Cristalex, y así consta en el tribunal estadounidense, aparece ahora como representante de los intereses de la República Bolivariana de Venezuela. Allí desvisten por completo la inmunidad jurídica de Venezuela como Estado y van contra los bienes de petróleo de Venezuela. Es un golpe jurídico para apropiarse de todos los activos que tiene petróleo de Venezuela en el exterior. Y quien está sirviendo de, digamos, protagonista de este gran despojo internacional de los activos de petróleo de Venezuela es este señor llamado José Ignacio Hernández. Por eso es que hay conflicto de intereses. Mal podía él representar los intereses y los derechos legítimos de la República Bolivariana de Venezuela, siendo él uno de los abogados que había demandado a la República. La ha debido inhibirse, iniciar un procedimiento inhibitorio. No podía representar a Venezuela en este caso, porque él claramente, y así consta en los tribunales estadounidenses, era representante de Cristalex. Entonces, ese juicio o ese procedimiento, vamos a llamarlo, para la inhibición, nunca ocurrió. Pero él dice que sí, él dijo que había mandado una carta. No, luego de mi rueda de prensa le aparece diciendo que había renunciado. Yo traigo aquí y lo muestro. Mira, corte del distrito de Colombia en los Estados Unidos de Norteamérica, 27 de marzo de 2019, vuelve a mentir, como buen estafador que es. Entonces, el señor Guaidó lo había, nombraba el representante para que designara a los abogados que iban a representar a la República Bolivariana de Venezuela. Es, además de un gran estafador, ladrón, es un mentiroso. Bueno, es uno de los atributos que deben tener los estafadores, porque para que pueda ocurrir la estafa, deben engañar, deben mentir, como se lo dice su profesor Pompeo, ¿no? Que ellos son expertos en mentir, engañar y robar. Aquí cumple perfectamente el amén del señor Pompeo, porque está, él mintió. Después de mi rueda de prensa dijo que había renunciado. Es mentira. Aquí lo ratifican en este escrito ante la corte del distrito de Colombia a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, te repito, es un golpe jurídico. Venezuela está enfrentando un golpe jurídico transnacional, dirigido desde el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Empezaron diciendo que no habían sanciones, que no había guerra económica. Luego dijeron, hay sanciones, pero contra los funcionarios nada más, no contra el pueblo. Después resulta ser que esas sanciones no afectan a los funcionarios. Yo como funcionaria, que he sido sancionada por más de 60 países, ¿a mí qué me afecta? En lo personal, en lo absoluto. Pero sí afecta el ejercicio pleno de las facultades, de las altas autoridades para el desarrollo económico de Venezuela. Luego vino las sanciones contra el país. Sancionaron el petróleo, sancionaron a Citgo, sancionaron el oro, sancionaron la deuda venezolana. Ya es una operación internacional, transnacional, dirigida desde el gobierno de los Estados Unidos, como ya ellos directamente así lo han reconocido. Y después de estas sanciones, estamos frente a una de las mayores amenazas, como lo dijo el señor Donald Trump la semana pasada, que van a aplicar una cuarentena a Venezuela. Voy a detenerme acá. La cuarentena contra Venezuela. Todo el proceso de agresión contra nuestra patria no tiene ningún tipo de sustento jurídico internacional. Todo lo contrario. Es violatorio la Carta de las Naciones Unidas. Es violatorio a todo el derecho internacional, público y privado también. Pero además, ni siquiera, Maripil, en las situaciones de guerra se evitan los corredores humanitarios para garantizar alimentos, para garantizar medicamentos. Y el señor Donald Trump anuncia que él va a aplicar una cuarentena contra Venezuela. Ya hemos llegado a los niveles de locura máxima. Y este grupo, este pandillaje nacional, que está al servicio de esos intereses y que está al servicio de ese plan, sirviendo como agentes extranjeros para atacar a la nación venezolana, ejecuta directamente las instrucciones para agredir a nuestra patria, Maripil. Y es una gran operación. Pero fíjate una cosa. Cuando tú hablabas del caso del señor José Ignacio Hernández, que supuestamente funge como procurador de la República ante esos tribunales en el exterior, yo creo que es muy importante señalar que él no está solo. O sea, quiero decir, él no se autoproclamó de procurador de la República. Tal lo nombra el que sí es autoproclamado, señor Guaidó. Y este señor Guaidó, bastante que se le ha avisado y bastante que se le dijo que había esta condición de conflicto de intereses porque el señor José Ignacio Hernández había participado como testigo experto pagado por la empresa Cristales y en otros casos, por cierto, también en contra de la República, dando el testimonio o fungiendo como el abogado que lleva la tesis justamente del alter ego, es decir, que cualquier tribunal en el exterior puede ir en contra de intereses de la República, aunque, por ejemplo, el caso de Citgo jamás contrató con Cristales, nunca tuvo nada que ver con Cristales, no tiene nada que ver con la empresa Cristales, pero ahora resulta que están yendo en contra de Citgo por esta tesis del alter ego que hace José Ignacio Hernández. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si el señor Guaidó sabía exactamente lo que estaba sucediendo con tantos abogados competentes e importantes y con un currículum extraordinario que tiene la República, no puede ser casualidad que hayan mantenido al señor José Ignacio Hernández justamente en esta representación en el exterior de su puesto procurador. No es casualidad, o sea, porque podía haberlo cambiado perfectamente. Lo que quiero decir es que no se trata solamente de que José Ignacio Hernández se hubiera inhibido. La pregunta es anterior. ¿Por qué lo ponen a él? Porque justamente lo ponen a él. Por eso te dije al inicio, es una Bacrín, una banda criminal encabezada por el señor Guaidó, donde hay una mente jurídica, donde hay un connotado representante de empresas transnacionales, no solamente de Cristales. Si tú revisas el prontuario del señor Hernández, allí vas a encontrar que él era abogado de varias transnacionales, incluida de la Owens y Linoise, incluido del señor Meseranes también. Habían perdido juicios en el exterior, un juicio llamado donde la República Bolivariana de Venezuela había ejercido legítimamente la defensa de los intereses de la República. Aquí, obviamente, no se trata de una persona. Estamos hablando de una banda criminal que está utilizando el gobierno de los Estados Unidos. Pretendieron usarla para la desestabilización política. Ayer se cumplió un año del intento de magnicidio frustrado contra el jefe de Estado y altas autoridades políticas y militares de la República. Luego intentaron el golpe de Estado el 30 de abril, intentaron invadir Venezuela el 23 de febrero. Es decir, es un conjunto de acciones que van acompasadas entre la desestabilización política y el objetivo económico que ya venía vislumbrando desde el año 2015 el gobierno de los Estados Unidos. En marzo de 2015, Barack Obama dicta el decreto considerando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos y también a su política exterior. Allí comienza la historia y es el sustento jurídico de todas estas acciones, de sanciones, de bloqueos y de despojos que se están llevando actualmente. José Ignacio Hernández fue escogido como una pieza fundamental por la articulación también con bufetes que habían representado bufetes internacionales, firmas reconocidas, repito, no en el mundo académico, sino en el mundo del pillaje internacional, jurídico y económico. Habían sido reconocidas justamente y allí escogen a esta pieza que conocía muy bien los juicios contra la República Bolivariana de Venezuela y por eso, tú bien mencionas y habías denunciado con tiempo, estamos en presencia de la prevaricación. Hay un conflicto de intereses, pero José Ignacio Hernández fue escogido minuciosamente ya cuando el autoproclamado el 10 de enero dice que él es presidente y luego está el estatuto de transición que fue declarado inconstitucional por la sala constitucional correctamente, ya en ese estatuto lo primero que establece es que el señor Guaidó podía designar un procurador especial para representar los intereses de la República, para representar los intereses de las empresas venezolanas y allí comienza ya la inoculación para acometer este gran despojo contra los activos de Venezuela. Ahora, la pregunta que incluso me están haciendo muchas personas a través de nuestras redes sociales y de mi cuenta Instagram donde estamos transmitiendo a roba maripiliache es ¿cómo tú crees que puede defenderse la República de esta situación? Porque si en Estados Unidos no reconocen al gobierno de Venezuela ni le reconocen su representación legítima a través del procurador de Venezuela sino a este pseudo procurador nombrado por Guaidó entonces ¿cómo se defiende la República Bolivariana de Venezuela ante las Cortes de Estados Unidos de estos juicios? Porque nosotros estamos como de manos atadas. Bueno, no es la defensa ante Estados Unidos que igual hay que vercelo. Ante las Cortes de Estados Unidos. Es la defensa ante la Organización de las Naciones Unidas. Porque la teoría del no reconocimiento del gobierno del presidente Nicolás Maduro es un ardit jurídico para dar sustento a todas estas acciones de despojo y de piratería contra los activos de Venezuela. Es un ardit, es un artificio jurídico. Todo este cuento de que yo no reconozco al presidente Maduro no tenía un trasfondo político, el trasfondo era realmente económico que es el despojo y el pillaje de los activos de, en este caso específico de PDVSA pero de todos los activos de la República, porque te repito la lista no solamente está PDVSA, está el oro venezolano, está la deuda venezolana. Es decir, es irse... Las cuentas de la República. Las cuentas de la República es irse contra todos los activos y recursos que tiene Venezuela en el exterior. Por eso en mi rueda de prensa yo dije estamos en presencia de un crimen transnacional organizado en un conjunto de personeros dirigidos por el gobierno de Estados Unidos bueno, para cometer esta fechoría contra Venezuela. Ajá, pero ¿y qué podemos hacer los venezolanos? O sea, frente a esa situación y jurídicamente ¿cómo podemos defendernos nosotros? O sea, los venezolanos, ¿cómo podemos defender nuestro patrimonio en el exterior y específicamente el patrimonio que tenemos en Estados Unidos? Bueno, te decía, estas decisiones, estos cortes de Estados Unidos violentan también resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas violentan resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por eso Venezuela va a ejercer la defensa como corresponde, Maripili en el respeto estricto del derecho internacional público. Tú nos dices a nosotros, ¿cómo lo vamos a ejercer en Estados Unidos? Pero es que allí están los principales... la principal felonía está en los Estados Unidos y Norteamérica ellos hablan de separación de poderes pero si tú te das cuenta, revisa qué ocurrió el día después de mi rueda de prensa revisa las horas, qué ocurrió después del momento en que yo doy la rueda de prensa aparecen decisiones de repente, el tribunal de Delaware sobre el caso Cristalé aparece diciendo, bueno, a instancia del representante especial del señor Guaidó ante esta corte, vamos a revisar la decisión una cosa completamente descabellada, completamente inusual en el mundo jurídico pero que evidencia, es una prueba más de cómo hay contumacia entre el gobierno de los Estados Unidos, entre la corte de Delaware entre esta organización criminal encabezada por el señor Guaidó cómo hay una conchupancia, cómo hay una complicidad así que bueno... ¿Y por qué dicen ellos que van a revisar la decisión si la habían tomado? porque dicen que la... o sea, ¿será que se sintieron descubiertos en este planta en burdo? Se le dice, se le dice, está fuera completamente de proceso jurídico es un fraude material y procesal Venezuela tiene todos los argumentos para ir a las instancias de la Organización de las Naciones Unidas tenemos todos los argumentos, tenemos todas las pruebas para defender los intereses de la República Claro, pero mi preocupación, y creo que es la preocupación de todos los venezolanos es si dentro de los tribunales de Estados Unidos, que es donde están la gran mayoría de estos juicios a Venezuela no la dejan de defenderse con sus representantes legítimos sino que aceptan como representantes de la República al autoproclamado y a la gente que él nombra entonces bueno, simplemente, o sea, a ti te están llevando a juicio donde te tienen las manos atadas y te dicen no puedes hablar, no te puedes defender, no puedes hacer absolutamente nada La operación busca obstaculizar la defensa de Venezuela violentando el derecho a la defensa en cualquier proceso jurídico busca, como yo te decía al principio, maniatar el derecho que tiene la República a defenderse busca despojar a Venezuela de su inmunidad de jurisdicción busca despojar a Venezuela de la garantía de protección que como Estado tenemos según la Carta de las Naciones Unidas eso es lo que busca esta operación y entonces dicen no, la representación jurídica en este juicio la tienen justamente quienes habían demandado a la República es allí la prevaricación, es allí el conflicto de interés y es allí lo que se está acometiendo un gran fraude procesal contra la República Bolivariana de Venezuela Ahora, fíjate una cosa, en el medio de esa situación, amigos, estamos hablando con Delcy Rodríguez vicepresidente de la República, a quien por supuesto agradecemos que se haya acercado aquí hasta el circuito Unión Radio para concedernos esta entrevista que está siendo escuchada a nivel nacional e incluso internacional a través de nuestras redes sociales Delcy, en el medio de toda esta situación, mientras está pasando toda esta situación jurídica a nivel de los Estados Unidos y en cortes internacionales en contra de la República hay una situación política compleja en nuestro país que ha llevado a que sectores que se contradicen desde el punto de vista político estén en este momento sentados conversando, dialogando, primero en Noruega y ahora en Barbados en donde están participando representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el otro lado representantes del señor Guaidó La pregunta sería, ¿hasta qué punto estas conversaciones que se están dando pudieran lograr algo en función de generar una situación de mayor estabilidad o por lo menos de cierto nivel de convivencia política en nuestro país? Y yo te lo pregunto a ti porque tú, además de vicepresidenta, fuiste canciller de la República y además en algún momento participaste de conversaciones similares en República Dominicana o sea, tú estudiste y ahí has visto cómo son este tipo de conversaciones Yo te voy a confesar algo, yo no tengo muchas esperanzas respecto a esas conversaciones porque uno ha visto mucha agua correr por debajo de los puentes Quiero estar equivocada, te juro por Dios que quiero estar equivocada Quiero pensar que sí vamos a llegar a ciertos niveles de acuerdo por lo menos de convivencia, de respeto y cordialidad Pero bueno, quiero tu opinión al respecto porque el país está expectante respecto a lo que pudiera suceder en Barbados y respecto a cómo darle una salida a la situación política venezolana Bueno, tú sabes que uno de los aspectos de esta mesa de negociación manipulio es ser cauteloso cada una de las partes Yo te puedo hablar por la delegación del Estado venezolano por la delegación de jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro La instrucción del presidente de la República es la máxima flexibilidad, la máxima disposición en aras de la convivencia nacional Desde el respeto hacia el otro, una agenda abierta Ya hay unos puntos que fueron decididos y que gracias a la facilitación de Noruega bueno, se ha venido ejecutando esta agenda Yo me sumo al agradecimiento que dio el presidente Nicolás Maduro a este sector de la oposición por estar participando en este diálogo nacional facilitado por el Reino de Noruega pero yo te puedo decir que a pesar de las dificultades porque no es cualquier cosa lo que está enfrentando Venezuela ya lo hemos mencionado es un proceso de desestabilización dirigido desde el gobierno de los Estados Unidos que bueno, levanta un teléfono y ejerce bloqueo contra la República levanta un teléfono y te bloquean las cuentas levanta un teléfono, salvo países y yo diría que es el mundo mayoritario la mayor cantidad de países que por cierto vinieron acá a la reunión de cancilleres del movimiento de países no alineados es un respaldo a Venezuela, es un respaldo a su gobierno constitucional yo te puedo decir que la mayoría de los países bueno, están esperando y tienen ansias por el respeto a la legalidad yo sí creo que uno de los aspectos importantes de la mesa que se está desarrollando en Barbado, Maripil y es una esperanza como venezolana es el respeto al derecho que sirva para el modelaje de un sector político que no entiende que la ruta es constitucional que la ruta es democrática sino que toma atajos a través de la violencia a través de los golpes jurídicos de los fraudes procesales para apoderarse de los activos de nuestra patria que cesen ese tipo de atajos que cesen ese tipo de caminos oscuros y modelen su conducta en el marco del respeto de la constitución de Venezuela y de la soberanía de nuestra patria porque, ¿qué es lo más sagrado que podemos tener nosotros como país, Maripil? es la herencia de nuestros libertadores es defender la independencia, el proceso de independencia nacional y lamentándolo mucho, bueno, cuando tú sirves de agente extranjero estás violentando no solamente el orden constitucional estás violentando el orden histórico de nuestro legado independentista y de soberanía así que yo como venezolana tengo esperanza que ese modelaje pueda darse en la mesa de negociación y esa ha sido la instrucción del presidente máxima flexibilidad y atender todos los puntos de la agenda sin ningún tipo de prejuicio sino ir en la disposición por la convivencia de todos los venezolanos y las venezolanas claro, en el medio de todas esas conversaciones, de todas esas discusiones está el país nacional viviendo una situación bastante difícil porque la situación económica de nuestro país es muy grave la familia venezolana, por más que trabaje, por más que se esfuerce por más que lo intente no hay forma de que alguien que trate de vivir con un sueldo digno lo pueda hacer aún en los elementos más básicos vemos como hay una subida del dólar casi que diaria y esto hace encarecer prácticamente todos los productos de la canasta básica los servicios también están en una situación muy complicada tú mejor que nadie sabes bien el tema de la electricidad por ejemplo porque has estado allá en el estado de Bolívar de manera directa porque te ha mandado el presidente de la república para allá encargarte directamente de eso entonces hay una serie de situaciones que están golpeando a la familia al venezolano común, al venezolano que está aquí tratando de hacer las cosas bien pero que le cuesta mucho ¿por qué? bueno, por la situación económica, por la situación de los servicios, etcétera, etcétera ¿qué respuesta o qué le dices tú a ese venezolano, a esa venezolana? digamos el de a pie, la persona normal y corriente la que no está todo el día la que no participa de la mesa de negociación de Barbados sino que está todos los días parándose a las 4 o 5 de la mañana para salir a trabajar ¿qué le dices tú como vicepresidenta? porque la gente necesita escuchar alguna respuesta a su problemática de todos los días que a veces no la siente así es, te respondo desde la economía y también desde la política, Maripili fíjate, la situación económica ha estado directamente responsabilizado con el bloqueo económico contra Venezuela ¿qué busca el bloqueo económico contra el país? bueno, busca indisponer a la república del acceso a las divisas así comenzó el bloqueo económico comenzó diciéndole a Petróleo de Venezuela no puedes acceder a los mercados financieros internacionales yo no sé si tú recuerdas el año 2015, 2016 cuando el presidente Nicolás Maduro empezaba a denunciar esta situación decía, a pesar de que hemos pagado la deuda hemos pagado más de 70 mil millones de dólares a los mercados financieros internacionales a PDVSA no se le prestaba un dólar comenzó así un proceso de cerco financiero de asfixia financiera contra la economía nacional ese proceso se extendió también, Maripili hay que decirlo, no solamente al Estado venezolano sino también contra los sectores económicos privados del país donde se le impedía a un privado del sector financiero por ejemplo, tener corresponsales bancarios toda la operación de bloqueo financiero internacional es secar a la república de las divisas que un país no tenga posibilidad de acceder a mercados internacionales no tenga posibilidad de tener divisas para el acceso de la compra por ejemplo, de los componentes para la gasolina o para la compra de los medicamentos o para la compra de los alimentos el llamado del presidente Nicolás Maduro estamos próximos a cumplir un año del programa de recuperación económica, estabilidad y crecimiento el llamado del presidente, ¿cuál ha sido? superar la cultura rentista y eso allí nos involucra a todos, sin excepción a toda la población venezolana superar la cultura rentista de dependencia del petróleo venezolano expandir las fuerzas productivas nacionales específicamente en sectores estratégicos como el agroalimentario y el farmacéutico yo hoy puedo decir que gracias a la expansión en el sector agroalimentario falta muchísimo por hacer porque venimos de décadas de dependencia a la renta petrolera pero el sector privado y el sector estatal también comienzan a dar primeros pasos para garantizar soberanía y seguridad alimentaria yo creo que ese es un camino ineludible y es también, no lo podemos postergar es impostergable tenemos que acometerlo como país en unión nacional garantizar los alimentos que nosotros necesitamos para vivir tenemos todo Maripili Venezuela de verdad si no tuviésemos todo no seríamos tan apetecidos por los imperios nosotros tenemos agua tenemos tierras cultivables tenemos petróleo tenemos gas tenemos bellezas naturales para el turismo tenemos madera tenemos materia prima para la industria farmacéutica hay que dedicarse sin descanso a la agenda económica bolivariana y a los 16 motores que ha propuesto el presidente en la mesa nacional de diálogo económico es decirle a los sectores productivos vamos todos a producir no hay otro camino porque la intención del bloqueo justamente es la ficha de la economía venezolana y para resolver la ficha de la economía venezolana bueno, tenemos que superar justamente los mecanismos de dependencia tú me hablas de los ingresos pero ciertamente allí hay dos mecanismos que ha servido para proteger el ingreso nacional frente al dólar especulativo dos herramientas que han tenido éxito Maripilli uno es el encaje legal bancario y el otro ha sido la intervención cambiaria si nosotros no hubiésemos tomado esas medidas económicas bueno, yo no te quiero decir lo que estaría haciendo ahorita el dólar especulativo paralelo justamente para desestabilizar y eso ha permitido proteger el ingreso ahora bien la única vía Maripilli yo retomo el camino de la productividad es la única vía es el único camino que nosotros entendamos que los venezolanos y las venezolanas unidas podemos superar y enfrentar este proceso de agresión internacional y de asfixia a nuestra economía nacional a través de la expansión de las fuerzas productivas bueno, ahí estamos concentrados trabajando el presidente Nicolás Maduro diseñando permanentemente y el equipo del Ejecutivo Nacional con los gobiernos nacionales regionales y locales justamente trabajando en ello este mes que pasó al mes de julio a través del plan proteína por ejemplo sabes que es un plan para acceso a las proteínas de los sectores más vulnerables de la población bueno, este plan nosotros lo duplicamos este mes en el mes de julio llegamos a 30.000 toneladas eso fue gracias a qué? a proteína importada ¿no? todas esas proteínas de producción nacional es justamente el crecimiento de sectores productivos nacionales para poder garantizar los alimentos del pueblo venezolano y allí el presidente también nos ha llamado está la agricultura urbana donde tengamos un espacio para cultivar y para sembrar bueno, ese es un espacio para la vida y para nuestro futuro así que en Unión Nacional y ahorita te hablo desde lo político ¿cómo enfrenta el pueblo venezolano esta agresión económica contra Venezuela? primero la unión la conciencia nacional y tercero bueno, expandir todos los sectores económicos estamos viendo unas cosas impresionantes el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha recibido proyectos que ya están en ejecución Maripili no se conocen pero está ocurriendo de innovadores bueno, donde están desarrollando líneas de producción en el área de la higiene personal de la higiene para el hogar este con amplias expectativas donde hacemos intervención de financiamiento y al mismo tiempo a través del Ministerio de Comercio y el Plan de Compras Nacional les garantizamos que tenga un mercado estamos en unos circuitos internos de producción y de aseguramiento de mercados internos así que ese es el camino de Venezuela la superación es el momento histórico ahora Delcy fíjate una cosa yo no dudo que todo eso que tú nos estás comentando sea cierto y todo el esfuerzo que tú estás planteando que se está haciendo desde el Ejecutivo Nacional sea cierto sin embargo lo que siente la gente en la calle es que va lento o sea es decir que el esfuerzo que se hace no es a la velocidad que la gente lo necesita porque la gente en la calle está resintiendo demasiado el tema económico o sea de verdad es una situación dramática todas las cosas todo hasta un lápiz te lo cobran en dólares pero los trabajadores ganamos en Bolívares y lo que siente la gente es que la política va por un lado y la realidad de la calle va por el otro y entonces los niveles de angustia del trabajador venezolano del padre de familia de la madre de familia venezolana son muy altos si pero es que la realidad no va ajena a la política y la política no va ajena a la agresión que hay contra Venezuela yo te diría más bien que ha sido milagroso lo que es la respuesta del pueblo venezolano porque que buscaba Estados Unidos asfixiando la economía venezolana buscaba la explosión social sin embargo el desarrollo de una gran madurez del pueblo del sistema de protección social que a través del sistema patria ha permitido también la protección a los sectores más vulnerables recientemente hace dos meses el presidente lanzó el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica estamos yendo allí Maripili nosotros tenemos calculado esa población en un millón trescientos mil lo más afectado con la guerra económica y allí llegamos con el sistema de protección social por eso te digo que el pueblo venezolano ha dado una respuesta realmente loable que es consona con nuestra historia fíjate lo que ha sido la guerra eléctrica mayor violación a los derechos humanos masiva sistemática que el boicote eléctrico no habíamos podido haber sufrido en nuestra historia republicana también y la respuesta del pueblo fue paz tranquilidad lo cual te demuestra que el pueblo lo que quiere es paz quiere tranquilidad quiere progreso quiere desarrollo quiere prosperidad y yo tengo absoluta confianza Maripili conociendo lo que tenemos los venezolanos pero principalmente conociendo lo que somos los venezolanos que nosotros vamos a superar esta agresión que nosotros vamos a defender la integridad de Venezuela su soberanía pero también vamos a garantizar el futuro como pueblo en el tema de los servicios sabemos que el presidente Nicolás Maduro te ha encomendado de manera especial sobre todo el área eléctrica y tu has estado casi que te mudaste para el estado Bolívar para atender la situación de crisis de energía eléctrica yo quería que tu nos hablaras referente a lo que se ha hecho en esa materia porque hace semana y media más o menos volvió a haber una situación de apagón importante por algunas horas no fue tan fuerte como lo que hubo en marzo pero bueno todo el mundo se asustó porque dijo bueno esta situación se está repitiendo entonces quería información respecto a cómo va la situación del tema eléctrico y de manera particular me gustaría que hicieras alguna referencia respecto al estado Zulia que seguro ha sido el estado que más se ha visto afectado por este problema de orden eléctrico y de verdad la situación del estado Zulia es muy dramática y por eso te pido una consideración especial para la gente que nos escucha desde el estado Zulia así es bueno tú lo dijiste hace una semana nosotros volvimos a sufrir un ataque en las líneas de transmisión pero gracias a protocolos de seguridad que ya hemos instaurado entendiendo y agradezco profundamente a los trabajadores de Corpoelec entendiendo que estamos frente a una situación de ataque permanente al sistema eléctrico nacional no solamente de ataque se suma también el bloqueo yo quiero que el país sepa que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica ha llamado a empresas fabricantes de repuestos que se necesitan en Venezuela repuestos vitales para decirle en el momento que usted vende ese tornillo a Venezuela usted será sancionado su empresa será sancionada entonces tenemos un proceso de ataque y de bloqueo contra el sistema eléctrico nacional bueno yo agradezco a los trabajadores de Corpoelec porque gracias a ese nivel de conciencia que se tiene frente a la agresión eléctrica se han establecido unos protocolos de seguridad que han funcionado que como tú bien dices duró apenas un día porque se ha consolidado se ha consolidado la protección al sistema eléctrico es un sistema realmente de protección se han ajustado protocolos entendiendo repito porque nunca nuestro pueblo había vivido algo así un ataque al sistema eléctrico un ataque cibernético ataque a las líneas de transmisión bueno pretendieron destruir todo el sistema de generación hidroeléctrica del país y aquí estamos gracias a los trabajadores de Corpoelec lo repito y lo diré siempre gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de Corpoelec que trabajan sin descanso Maripilli trabajan realmente bueno 48 horas seguidas sin dormir allí tú los ves rescatando el servicio eléctrico nacional en el caso del Zulia recuerda que el Zulia está en lo que se llama la cola del sistema eléctrico nacional está en el extremo del occidente y es la cola del sistema eléctrico en pocas semanas yo te diría no voy a decirte exactamente los días para no alentar al enemigo pero yo te diría que en pocas semanas va a verse resultado importante en el estado Zulia y esto es gracias al proceso que han venido llevando los trabajadores han dado ellos mismos las soluciones frente al bloqueo que tiene en este momento Corpoelec repito se le priva del acceso a los repuestos pero gracias a países aliados nosotros hemos podido superar esta situación de bloqueo contra Venezuela así que el bloqueo contra nuestra patria es absoluto esta semana estaremos conmemorando Maripili el bicentenario de la batalla de Boyacá el bicentenario de la campaña Nueva Granada allí los venezolanos demostramos de lo cual estamos hechos realmente es una cosa que ennoblece pero que también nos da soporte moral para enfrentar la batalla que estamos dando y sobre y más allá del soporte moral la certeza de que vamos a salir victoriosos así que yo te puedo decir que en este ámbito hay avances importantes y hay consolidación en la de la Asamblea Nacional hay un tema que no quiero dejar de tratar contigo sobre todo porque tú fuiste canciller de la República Bolivariana de Venezuela y conoces bien cómo se manejan estos temas a nivel internacional y es esa decisión que tomó que tomaron algunos miembros de la Asamblea Nacional y tengo que decir algunos miembros porque en verdad primero no había cuórum y segundo algunos incluso salvaron su voto de manera muy pública con respecto a la supuesta reincorporación de Venezuela al TIAR más allá de si se considera legal o no legal que si la Asamblea está en desacato que si no había el cuórum que si no tenían competencias para hacer eso etcétera porque Venezuela no tiene la representación en la OEA para eso a mí lo que me preocupa de este tema del TIAR es que abre puertas para las excusas de orden jurídico que Estados Unidos siempre busca desde el punto de vista de la opinión pública para iniciar acciones de orden militar contra los países a Irak nosotros vimos como en un supuesto intento de ese acuerdo de las Naciones Unidas de la supuesta responsabilidad de proteger le aplicaron eso a Irak y no tengo que explicarle a nadie lo que significó la protección entre comillas que Estados Unidos le dio a Irak más de un millón de muertos después de unos cuantos años entonces los que vivimos en Venezuela los que sí vivimos en Venezuela porque hay un gentío que pide el TIAR porque está fuera de Venezuela en Miami no sé qué dónde pero los que sí vivimos en Venezuela que tenemos nuestra familia en Venezuela y que queremos este país que lo amamos de verdad a mí me preocupa muchísimo la posibilidad de que Estados Unidos consiga excusas de orden pseudo jurídico para emprender acciones en contra de Venezuela desde el punto de vista militar por eso quiero un comentario tuyo al respecto Estados Unidos está fuera de toda legalidad internacional Maripilli Venezuela ya había denunciado este tratado un tratado anacrónico belicista completamente Venezuela se había retirado ahora que este grupo esta pandilla banda criminal haga festín internacional el señor Julio Borges el señor Vecchio el señor Tarre Briceño hacen un festín y se reparten el botín a manos llenas en los Estados Unidos porque como bien lo dices tú no están en Venezuela ese tratado es inconstitucional es ilegal y Venezuela no lo reconoce Maripilli pero ciertamente lo que hay detrás en todo este proceso que hablamos al inicio de esta entrevista de la desestabilización política de el despojo de los recursos de Venezuela del robo de nuestro patrimonio que se suma también a la intencionalidad de agredir militarmente a Venezuela bueno esto ha sido promovido por un sector extremista de la derecha venezolana por eso yo te decía que es importante que en la mesa de negociación se le dé un modelaje jurídico prácticamente un proceso de alfabetización jurídico constitucional normativo de lo que debe ser la convivencia pacífica entre todos los venezolanos desde las diferencias políticas e ideológicas pero este tratado lo que busca ciertamente como tú lo dices es que este grupo que se está adueñando del patrimonio que tiene Venezuela en el exterior venga también y bueno se sirva de los marines para garantizar el festín y el botín internacional la semana pasada hubo una reunión yo no sé si tú lo viste del cartel de Lima con el secretario de comercio de los Estados Unidos donde ya ellos se repartieron a pedazos a Venezuela tú te quedas con Bolívar tú te quedas con el petróleo tú te quedas con la deuda es una situación vergonzosa y que estos agentes que se sirven a los intereses extranjeros este sector extremista de la derecha venezolana pretenda ahora validar una intervención militar por eso es importante Barbados y la facilitación de Noruega por eso es importante Maripilli porque esos sectores extremistas deben tener un proceso de reeducación de entender que en un país se vive conforme al orden constitucional de ese país que priva además el principio de autodeterminación de los pueblos todos los pueblos y así lo dice la carta a las Naciones Unidas tenemos derecho a darnos el orden económico el orden social el orden cultural que nosotros que a nosotros nos parezca más conveniente no el que dicta una potencia extranjera no el que dicen desde el Washington o que le dice el señor Marco Rubio no es lo que decide la voluntad del pueblo venezolano así que esta decisión también inconstitucional y declarada por tanto por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es una decisión irrita pero también es una decisión peligrosa porque demuestra al punto que está dispuesto este grupo para tomar el poder para asaltar el poder a costa de lo que sea tú lo dijiste el caso de Irak iban a llevar felicidad a Irak ese era el discurso si tú revisas el discurso de los presidentes europeos que apoyaron la invasión a Irán del presidente de los Estados Unidos el discurso es que iban a llevar la libertad y la democracia a Irak y llevaron más de un millón de muertos el discurso del señor Trump es que le va a dar nuevamente la libertad a los venezolanos pero ya dijo voy a tirar una cuarentena contra Venezuela entonces allí tú ves las verdaderas intenciones las verdaderas intenciones obviamente no es la democracia no es Estados Unidos quien va a dar clase de democracia al planeta fíjate las situaciones graves que ellos viven este fin de semana apenas un fin de semana más de 30 muertos en ataques en una sociedad que demuestra que hay sectores enfermos de odio y ese odio han pretendido inocularlo también en sectores de la política venezolana bueno hay que curarlo esos sectores hay que curarlo en Venezuela nosotros no podemos llegar a los niveles de violencia en los Estados Unidos ni tampoco podemos someter a nuestro pueblo a ser víctima de una andanada intervencionista de militares estadounidenses o de militares de nuestro continente que ni se les ocurra Maripil te repito en dos días estaremos conmemorando batalla de Boyacá hay que revisar la historia para que se sepa de que estamos hechos y yo entiendo tu preocupación como venezolana yo también me preocupo pero tengo mucha confianza mucha fe y mucha esperanza en lo que somos como pueblo del si quisiera un mensaje final tuyo para todas las personas que nos están escuchando a través de el circuito Unión Radio a través de venezolana de televisión que ha estado transmitiendo también esta entrevista y a través de nuestras redes sociales quería un mensaje final tuyo para incluso a nivel internacional hay personas que están escuchando esta entrevista quería un comentario final tuyo sobre todo que es lo que tú piensas que está por venir si Maripilli bueno agradezco esta entrevista yo creo que es muy importante y lo he dicho en el curso de la misma la Unión Nacional y la Unión Nacional se da Maripilli a través de la bandera tricolor de nuestros símbolos tricolores en torno a nuestra historia nacional ya ni siquiera se trata de una batalla partidista o de una batalla ideológica es la batalla por Venezuela es la hora de la defensa de Venezuela en términos muy sencillos es la hora de defender a Venezuela sin mirar de qué partido eres tú o de qué partido soy yo o de qué piensas tú de qué pienso yo es hora de pensar como venezolano la Unión Nacional la conciencia nacional y yo tengo garantía que esa Unión Nacional que también es una Unión Nacional en nuestra historia en nuestro recorrido histórico en el proceso de independencia nacional se ha basado en la Unión Cívico-Militar y en esa Unión Cívico-Militar Maripilli está la garantía de nosotros poder resolver nuestros problemas pero está también la garantía de la defensa de nuestra patria frente a las graves amenazas que hoy vive Venezuela bueno te agradezco de verdad muchísimo Delsi la gentileza de haber estado con nosotros que te hayas acercado aquí al circuito Unión Radio a compartir con nosotros y a responder todas nuestras preguntas que son del interés de toda Venezuela gracias por haber estado aquí gracias a ti amigos del C. Rodríguez vicepresidente de la república con quien estábamos conversando con quien estábamos con quien estábamos gracias a ti